Es la segunda parte del juego del terror S.S.P.T.R.I.M.I.L.U.S. Chicos, les voy a hacer un tutorial de cómo ser una base super épica, que les va a encantar en las estanterías. Primero, si están jugando S.S.P.T.R.I.M.I.L.O.S. y ya están viendo este tutorial, pues pónganle pausa en algunas partes donde yo no los espero, ¿ok? Porque, si están las estanterías de estos, así que pueden ir buscando una en su server. Si encontraron una, pues esperenme a mí, ¿ok? Esta vez voy a hacer un tutorial. No, no estoy corriendo para el frente para ver si me encuentro una estantería. Ay, como se mueva. Ope, ok. Ope, hay una reina entre estas estanterías, una menina entre estas estanterías y estos dos. Ay, les de chicos. No voyộc ti. Si quieren decirme el lecho Pues ponganlo en los comentarios Ay mira, no me encuentro una tatería Y ahora si a ti, novia Oigan chicos A ustedes les va a gustar esta base Pero a mi tambien Y es con los bloques no Así que Si se quejan y están en un servidor privado Y tienen esto Pues usen los bloques de ahi Para no ser chicos, se van a poner esto junto a los bloques Para que no Si que si se me preguntan como yo puedo editar este video Pero es que es muy simple y no se lo voy a decir Ya estoy preparado porque esto va a ser bastante curio Acá arriba va a haber un barcón Y en la parte de abajo va a ser como Una parte de botiquines Y vayanse suscribiendo porque ya estamos en los 21 suscriptores de llegar Y en la parte de abajo va a ser como Si me ven los ojos dormidos es que este video lo estoy haciendo muy temprano Y si estoy de Estados Unidos como yo Bueno si yo estoy de Estados Unidos es lo mismo Pues Denle like si son de acá Ya acá Ya acá no necesitamos bloques No tenemos bloques de acá Ya no tenemos que hacer bloques de vuestros hands Pero si que Pero si que hay que ser de día con vuestros hands Pero yo voy a poner día fiel Y se pregunto por qué pongo la cámara ahí Y alguno pongo por qué Es que Algo está pasando Lo voy a aplicar solo esto Que tengo los ojos dormidos y quiero mirar a la cámara Y estoy bien y no puedo ver al juego Acabo de que estoy mirando la cámara Pero por eso la pongo en el premio Ay chicos Ay chicos No tengo Ah coño Y si se preguntan Estoy en una casa diferente No Esta es mi casa Si algún día quieren que les haga un tour por ella Suscríbanse Y dale like Para que lleguemos a los A los 29 suscriptores Oye chicos Ustedes se imaginan Como yo crezca Voy a ser un tipo Un poco más mayor Bueno mi primo Va a ser más mayor que yo Porque tiene Ocho años Y yo siete años Y él nació primero que yo Porque Yo nací en el 2016 Y él nació en el 2015 O sea son como Unos años Son años Son números juntos Son dos números Están juntos Eso significa que podríamos ser primos Mejores primos Si nacimos cerca del mismo año Bueno bueno Ya mate mi mejor primo Se consideró un momento De alguna vez Enseñar Como no Estoy quedando esta voz Tal que así No tiene que quedar Luego le voy a poner Más paredes Porque esta va a ser un poco pequeña Pero la cocina va a ser en el barcón Y justamente ahora Estoy haciendo Y si mi novia está viendo este dinero Desde mi escuela Desde su computadora Dele like Chicos y le estoy diciendo Si saco la música de Poppy Playtime capítulo 3 Tan tarde Es que se me dificultó Se me dificultó un poco Estoy grabando Un video de lo que juego Y obviamente Y obviamente chicos Este Porque yo Matiu me enseñó esta aplicación Y si se preguntan Y si se preguntan Quieren que yo cambie esto de acá Esta cara de acá Donde está mi cara Y porque Desea unos rayitos Por un lado Yo no sé evitar Así que Matiu me enseñó Esta aplicación Y si no Matiu sabe que hacer En esta vaina Pero yo no Porque Estaba en mi segundo día Metido en esta cosa Porque ayer Grabé un video Pero Matiu me intoxicó Con un spray ese Bueno Por casi me intoxicó Miren Como nos está quedando Vamos a hacer El vergon Oh no Puerta sangre Oye Oye Oh I can't do One Lo siento Que lo más gris Como me va a ser Un poco más grande Como de este tamaño Oigan Si Esto es un tutorial De cómo hacer Una base En tres mil Oso Chicos Y recuerda Nacer eso De Whatsapp En mi mamá La cocina Va a ser En el barcón Y en la noche Está por la escalera No 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 Y ya está. 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 ¿Estás bien, mamá? Sí. Pero sí, te veo un poco triste. Mamá, es todo cerrado en el trágico. Yo no voy a salir hasta que se va a dar el día. No, 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 no. No, no, no. Chicos, esto es marcado. Chicos, esto es marcado. Chicos, esto es marcado. Chicos, me estaba encantando esto más un poquito. Esperen. Esperen. Esperen un segundo, chicos. Esperen. 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 Ya. No hablen esa aplicación. Esperen. 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 le tienen que dar like a mis videos para no perdonarse en nada y estos como que yo me voy a comer una lámpara estoy loco o que o que las paulí entonces te digo algo mamá estás bien pero porque te veo un poco triste ¿eh? chicos, seguramente le voy a gastar esta base aguanta super bien las bases pequeñas algunas veces aguantan así que si crees que no ha gustado dale like y suscríbete y si crees que no y si crees que sí va a votar dale like y suscríbete bueno, dale like y también suscríbete chicos que ya estamos a punto de llegar a los 100 millones bueno, a punto de llegar a los 29 suscriptores a punto de llegar a los 100 millones a punto de llegar a los 100 millones a 29 sub... a 29 sub... a 29 güeyes en nuestro canal sigan, 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 sigan presionando ese like que no van a explotar ya está su tablet o su computadora va a explotar los...? ya está la Piedsa uuna ¿Qué pasa? Este va a ser un parquecito, un mini parque. Curvio. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Buenos días, Jenny. Jenny no puede salir, estoy grabando. Oigan chicos, ¿les está gustando esta base? ¿Se relaja? No, los malos fueron desfriados. El frío era un anónimo. Mira, yo nada más que puse los pies en un huevo. Y como estaba, había llovido, y estaba dando la fría. El chico se metaba en un huevo. ¿Y tú viste cómo hace usted? Sí. ¿Qué frío? ¿Y desde el hasta el lado? Cinco minutos. ¿Y tú para el topo? No sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. No sé, yo 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 no sé, claro, no sé, yo no sé. ¿En eso pasaba? Fueron a la, a la boleta, allí. Sí. A uno, dos. A uno, dos. Mira. Chicos, les encantó esta base, suscríbanse si les gustó. Miren. Bye, chicos. Hola. ¿No? Google. ¿Qué es un bífalo, pelo? Estaba solucionado. ¿Qué es un bífalo, pelo? ¿Qué es un bífalo? ¿Qué es un bífalo? Es un poco bonita, que es verdad, pero es mucho turismo y siempre va a estar movido. Oye Jenny, yo no pude ir a la escuela, ni pude ir a la escuela privada conmigo. Y entonces, ¿ahora qué te dirán? ¿Qué te dirán? Me deberán quedar otra silla. No puedo hacer otra cosa. ¿Ahora es tu venta hoy, eh? Oye, papá. Oye, Jenny. Ok. Oye, chicos. A ver. Oye. A ver. Oye, mamá. me voy a ir a buscar una persona me voy a alejar que lo voy a hacer porque ya yo tengo mi tinta y ya puedo estar en el transporte me voy a alejar una p.c. p.c. me voy a alejar una p.c. 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 estoy a oba pero no se preocupe pero no van a ver ¡Pfff! Ay, eso me toco un mal pico, se ha pulido ¡Aaah! ¡Pfff! Coño, Clara ¡Jajú! 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 probablemente alguien se conectó y yo no me había dado cuenta ah mira, por fin esto es a lo que yo me estaba refiriendo oigan chicos, mi primer chiflo estaba muy extraño ay, que coño voy a apagar las luces ay, que coño a ver, chicos, cómo se está alumbrando a ver, a ver, a ver, la luz de arriba la luz de recreo pio entra ¿Saben qué? Si chicos quitan su escalera y ahora pongan una escalera un poco más cerca un poco así o sea, un poco subido de tono o sea, enfrente ahí ya ¿Qué tal les pareció esta base, chicos? ¿Qué tal les pareció esta base, chicos? Oh my god, chicos, me encanta esta base Ay, perdón, chicos ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué coño? Acá les enseño un spoiler de la base Bye, chicos Adiós